Buenos días, mi nombre es Katherine Calderón-Avendaño, soy interna universitaria de La Latina y el día de hoy les voy a presentar el tema de arbovirus. Bueno compañeros, vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades por arbovirus. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver un poquito de introducción de los arbovirus, definiciones, etiologías, fisiopatologías, presentaciones clínicas, diagnósticos, tratamientos y al final un poquito de prevención. Bueno, para empezar, el término arbovirus es una forma abreviada de la forma inglesa para designar los virus transmitidos por artrópodos. Arbovirus son un conjunto de virus tipo ARN que se transmiten de persona a persona a través de la picadura de artrópodos hematófagos, como los mosquitos, las moscas o las garrapatas. Los científicos aplican el nombre de arbovirus a más de 250 virus distintos y de diversas familias, en donde al menos 80 arbovirus causan enfermedades en los seres humanos. Los mosquitos hembra del género aegypti y albopictus son los vectores más importantes y son los vectores de las tres enfermedades que vamos a hablar. Ok, primero vamos a hablar del dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus del género Faviridae, la cual se transmite por el mosquito aegypti. La infección puede cruzar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio que incluye manifestaciones de graves a no graves. Ok, en cuanto a historia, la enfermedad del dengue fue reconocida desde el siglo XVIII al denominarla como fiebre rompehuesos. Hasta el siglo XIX se identifica su etiología viral y mecanismo de transmisión vectorial. Durante el siglo XX, las epidemias en distintos países evidenciaron la magnitud de su incidencia e impactos socioeconómicos. Ya para 1993, en Costa Rica y Panamá reportaron la transmisión indígena de dengue ocasionado por el serotipo 1. En cuanto a epidemiología, bueno, esto es un datito del Ministerio de Salud en donde se reporta que el miércoles 4 de agosto del 2021, a la semana epidemiológica número 28, que concluyó el 17 de julio del presente año, se reportan 1.766 casos de dengue, mientras que en el año pasado a la misma fecha se presentaron 5.730, lo cual presenta una disminución de un 69%. Aquí podemos ver dónde la zona Huetar Caribe y Huetar Norte son como las demás incidencia. En cuanto a etiología, bueno, es un flavivirus compuesto por cuatro serotipos, el dengue tipo 1, el dengue tipo 2, el dengue tipo 3 y el dengue tipo 4. El vector, bueno, el mosquito puede completar su ciclo de vida desde el huevo hasta el adulto en 7 a 10 días. La vida media es de 4 a 6 semanas, la hembra Aedes aegypti se alimenta cada 3 a 4 días y prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, bariles, llantas principalmente, dentro y alrededor de las casas, en escuelas y lugares de trabajo. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Bueno, primero que todo, el virus es transmitido al humano por la saliva del mosquito infectado. El virus se replica en los tejidos cercanos al sitio de inoculación o al ganglio linfático cercano. Luego se liberan de estos tejidos y se propaga a través de la sangre para infectar los glóbulos blancos. El virus se libera a los glóbulos blancos y circula por la sangre y otros mosquitos se van a infectar de por vida cuando inicia la sangre. La víctima desarrolla la fiebre de dengue en el sistema mientras que su sistema inmunológico destruye las células infectadas. ¿Cómo es la fisiopatología del dengue? Ok, primero, una vez que el mosquito pica, se van a infectar las células inmaduras de Langehans, se van a activar y se van a diseminar hacia el sistema linfático. Luego aparece lo que es la proteína viral NS1, que es una proteína no estructural que se secreta en la sangre durante la infección por dengue. Esta proteína es súper importante para la hora del diagnóstico. Ok, en esta parte, la NS1 es reconocida por receptores tipo TOL, TLR2 y TLR6 y el sistema inmune reconoce con la producción de citoquinas preinflamatorias como terleuquina 1, la 2, la 6, la 8 y el interferón. Perdón, es del TN, sí, el interferón. Entonces, esto me va a favorecer la trombocitopenia y la disfunción endotelial, causándome una apoptosis y un aumento de producción de citoquinas con una permeabilidad vascular, extravasación del plasma y concentración. Por último, va a haber una necrosis de hepatocitos secundario a la infiltración de este órgano por células del sistema inmune y va a haber un aumento de aminotransferases porque el hígado va a disminuir la capacidad de producir factores de coagulación y proteínas plasmáticas, generándome fenómenos hemorrágicos. En cuanto al curso de la enfermedad, vamos a tener tres fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación que las vamos a ir viendo poco a poco. La fase febril es la fiebre alta y repentina con una duración de dos a siete días. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener enrojecimiento facial, erupción maculopapulosa con intenso eritoma, perdón, eritema en todo el cuerpo, islotes de piel sana también, dolor corporal generalizado, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retroorbitario que es súper importante. En el hemograma vamos a ver leucopenia y esta fase se clasifica como dengue sin signos de alarma. Este es un ejemplo de cómo se puede ver el exantema macopopular. Después sigue la fase crítica que es un aumento de la permeabilidad, hay un aumento, perdón, en la permeabilidad capilar debido a la extravasación del plasma. Aquí aparecen los signos de alarma de la enfermedad. ¿Cuáles? Ok, está dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural o lipopimia, patomegalia de más de dos centímetros. Y en el hemograma vamos a ver un incremento del hematocrito con presencia de leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. En la fase de recuperación, ok, el niño va a mejorar su estado general, va a normalizar los signos vitales, va a haber una disminución de los síntomas gastrointestinales, recupera el apetito y algunas veces, pocas veces, se da lo que es la bradicardia y un prurito generalizado. Luego tenemos el dengue grave, que se clasifica en fiebre por dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue. En el dengue grave, perdón, en la fiebre por dengue hemorrágico, ¿qué vamos a ver? Ok, vamos a ver fiebre o haber presentado fiebre en algún momento. Por ejemplo, hemorragias, extravasación del plasma como derrame pleural o asitis, trombocitopenia igual o menor a 100.000 unidades y un aumento del hematocrito mayor del 20% del valor basal. Por otro lado, está el síndrome del shock por dengue, donde vamos a ver signos de mala perfusión, sangrado grave, daño orgánico importante, descenso de la presión arterial y un choque o dificultad respiratoria debido a la grave extravasación de plasma. El dengue en el embarazo, bueno, se puede transmitir el virus al feto durante el embarazo, ¿verdad?, por transmisión vertical. Las embarazadas con dengue clásico en el tercer trimestre tienen un parto y porferio normales y en el hemorrágico puede ocasionar restricción del crecimiento uterino, muerte fetal en el primer y segundo trimestre. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, primero, por índice de sospecha. Con un test rápido de suero, plasma o sangre total, ya sea por el antígeno NS1 o por serología, un IgG o IgM, o una prueba molecular de PCR. ¿Cómo definimos el caso sospechoso? Es una persona, un niño, que presenta fiebre de inicio súbito y brusco con una duración mayor a 10 días en la que no se puede detectar un poco evidente infección y que usualmente se acompaña de dos o más de las siguientes manifestaciones. Cefalea, nialgia, artralgia, dolor retroocular, eritema, oxantema y náuseas y vómitos. Y que, o todo niño menor de dos años con un cuadro febril agudo mayor a 38 grados sin foco evidente de infección que provenga o haya visitado una área con transmisión de dengue. Bueno, esto es una gráfica de viremia y cinética entre cuerpos de infecciones por dengue. Aquí podemos ver que durante los primeros días, menos de cinco días vamos a realizar lo que es el antígeno NS1, la proteína NS1 y también podemos hacer la detección de agente viral por PCR. Pero si son, por ejemplo, dos o tres días que el niño viene con síntomas, lo más probable es que, o lo que se debe hacer mejor, es la prueba del NS1. Bueno, ya después de más de cinco días, podemos realizar la serología por IgG y por IgM. Esto es una esquinita como para ejemplificarles. En menos de siete días que comienzan los síntomas, podemos hacer las pruebas moleculares, la detección de antígenos por NS1, pruebas serológicas y pruebas de tejidos. Y si tiene más de siete días, vamos a hacer lo que es la serología y prueba de tejidos. Pero como les dije anteriormente, cuando tenemos un niño que nos llega a consulta con menos de cinco días, por lo general para el dengue, es la prueba de antígeno NS1. Puntos importantes en la evaluación. Bueno, realizar la historia clínica dirigida, evaluar examen físico completo, tomando en cuenta día de evolución y presencia o no de signos de alarma. Cuestionar acerca de familiares con dengue o dengue en la comunidad o historia de viajes recientes a zonas endémicas con dengue. Y en el laboratorio, realizar un demograma completo. En cuanto al tratamiento, lo vamos a clasificar según los signos de alarma. Si el dengue es sin signos de alarma, vamos a tener lo que es el grupo A y el grupo B1. El grupo A, vamos a dar un tratamiento en el hogar y manejo por el primer nivel de atención. Y si es grupo B1, posible remisión a unidad de dengue para observación y atención de su infección y afecciones asociadas. Si es un dengue con signos de alarma, vamos a clasificarlo en grupo B2, en donde se hace remisión hospital o unidades de dengue para administración de líquidos intravenosos. Y si es dengue grave, se clasifica en grupo C, donde se le va a dar un tratamiento de urgencia durante el traslado y remisión de urgencia en un hospital. Es complejo. Ok, en el grupo A, que es el tratamiento en el hogar, vamos a tener el reposo absoluto en cama al niño, una dieta normal, más abundantes líquidos orales, con sales de rehidratación oral, educar sobre signos de alarma a los padres, lienzos de agua tibia en la frente y en fármacos, lo que podemos usar sería la acetaminofén, día oral, 10 miligramos por kilo cada 6 horas, o metamisol. Hay que realizar un monitoreo cada 24, 48 horas, en caso de que aparezcan signos de alarma, lo vamos a clasificar como dengue con signos de alarma y si no, se da de alta por dengue si se cumplen los criterios. En el grupo B2, si no hay comorbilidad, vamos a darle una solución cristaloide con Hartmann o solución salina normal de 0.9%. Después de esto, vamos a evaluar y si hay mejoría clínica, o sea, vamos a evaluar y vamos a ver la mejoría clínica, si no, se vuelve a evaluar la parte de la solución, ¿verdad? Y conforme se va a ir evaluando, se va disminuyendo el goteo de la solución cristaloide. Si desde el principio durante con la solución cristaloide no hay mejoría, se repite la segunda carga, se vuelve a revisar el niño, después otra vez se vuelve a repetir la tercera carga y si no hay mejoría clínica, se clasifica como un dengue grave y manejar como grupo C. En el grupo C, si no hay comorbilidad, y si no, si hay embarazo, lo, este, ok, si hay de estas comorbilidades o está embarazada, el manejo debe ser individualizado y con monitoreo estricto, si no, lo que se le da es una solución cristaloide con Harman igual o solución salina normal de 0.9. Se reevalúa la clínica al paciente y se va a ir reduciendo como anteriormente dije y se va a ir valorando la clínica conforme va el paciente mejorando. En cuanto a los criterios de hospitalización, se sugiere hospitalizar aquellos pacientes que presenten dengue más cualquiera de los siguientes. Dengue con signos de alarma, dengue grave, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar, una hipotensión arterial, si hay insuficiencia renal aguda, embarazo o alguna coagulopatía. Luego, bueno, les traje dos noticias, ¿verdad? Una es que en un artículo salía como retira un vacuna contra el dengue que puede agravar la enfermedad. Para hablarles un poquito de esto, hubo una vacuna o hay una vacuna que se llama Dengvaxia que fue creada por Sanofi Pasteur en el 2014 donde ofrecía una eficiencia a la vacuna del 60.8% para los cuatro serotipos del dengue y un 95% de disminución en caso de que fuera un dengue grave. Sin embargo, después de haberse lanzado en muchos países y después de haber sido usado en muchos países como en Costa Rica, por ejemplo, este señor anuncia que protege a las personas que hayan tenido un historial de dengue. Nada más. Pero si no ha tenido un historial de dengue podría causarle síntomas más graves. Entonces, por eso la vacuna es como controversial porque primero dijeron primero se se aprobó y luego pues no. Luego, un artículo muy reciente de este año que es el revolucionario experimento con mosquitos que redujo los contagios en un 77%. Eso fue un estudio que se realizó en Indonesia en donde unos científicos utilizaron más de 5.000 mosquitos y una bacteria que se llama Wolbachia o Wolbachia. Esta bacteria está en el 60% de los insectos pero no está en el Aedes aegypti. Es una bacteria gram-nec, gram-positiva y lo que se hizo fue inocular esta bacteria en el mosquito y esta se sitúa en las áreas del cuerpo del mosquito por donde el virus del dengue suele penetrar. Por lo tanto, el mosquito a la hora de aparearse va a ser incapaz de transmitir el virus. Por lo tanto, durante este estudio se redujo los contagios en un 77%. Esto es como lo más reciente que hay acerca del dengue que fue postulado en junio de este año. Luego vamos con el Zika. El Zika, el virus se propaga entre las personas principalmente a través de la picadura de un mosquito infectado de la especie Aedes aegypti y Aedes albopictus, igualmente que en el dengue. Muchas personas infectadas por el virus del Zika no tienen síntomas o solo tienen síntomas leves. La infección por el virus del Zika puede provocar microcefalia y otros daños cerebrales severos durante el embarazo que más adelante les voy a contar un poquito. En cuanto a historia, bueno, se aisló por primera vez en los bosques de Zika en Uganda y la infección se demostró por estudios serológicos en seres humanos en 1968 en Uganda y Tanzania. Los primeros reportes de casos en seres humanos se dieron en Bahía, Brasil en febrero del 2015 y para enero del 2016 se reportó el primer caso diagnosticado de Zika en un paciente masculino en Costa Rica en Guanacaste y hubo 1.650 casos al principio. Actualmente no hay casos en el 2020 en el CIVU pero este año no hay casos reportados. En el vector ok, es un arbovirus del género flavivirus de la familia friviridae con una incubación de 3 a 14 días es transmitida por diferentes tipos de Aedes como el Aedes como el Aedes como el Aedes como el Aedes como dije anteriormente y las vías de transmisión documentadas están la vectorial la sexual y la vertical en la transmisión es igual la persona infectada si está embarazada puede transmitirle a su hijo la enfermedad y este luego el mosquito Aedes allí te va a picar a una persona infectada y el mosquito pica a otra persona y así sucesivamente. En cuanto a la patogenia bueno, primero se infecta las células dendríticas cerca del sitio de inoculación se extiende los ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo hay una destrucción celular se da una replicación que se produce en el citoplasma por autofagia y apoptosis y 72 horas después el 100% de los fibroblastos se encuentran infectados con formación de edema cutáneo posterior y una destrucción de las células de la dermis y propagación. Ok, manifestaciones clínicas vamos a tener lo que es este un examen exantema en sentido cefalocaudal vamos a tener fiebre cefalea conjuntivitis seca que es un hallazgo súper importante fatiga y mialgia y artralgia con menor frecuencia vamos a tener el dolor retrocular que era recuerden que era característico en el dengue anorexia vómitos diarrea o dolor abdominal y estos síntomas aparecen después de un corto periodo de incubación de 3 a 12 días después de la picadura como complicaciones del zika tenemos el síndrome congénito asociado al zika que es de origen teratogénico cuyo fenotipo aún no está completamente delineado su presentación clásica se manifiesta con microcefalia desproporción craneal calcificaciones intracraniales anomalías oculares piel de cuero cabelludo redundante arterogriposis que son múltiples contracturas que afectan dos o más áreas del cuerpo antes del crecimiento nacimiento perdón va a haber anasarca hipoacusia y también pie de bote luego tenemos el virus del zika y el síndrome de Julian Barrett que es otra complicación varios países que han sufrido brotes de zika en el último tiempo informaron aumentos en la cantidad de pacientes con el síndrome los estudios actuales sugieren que el síndrome de Julian Barrett está fuertemente asociado al zika no obstante solo una proporción pequeña de gente con infección por el virus del zika reciente contrae el síndrome en cuanto al diagnóstico una vez que tengamos la clínica cómo va a ser el caso sospechoso cómo lo vamos a definir va a ser un exantema maculopacular originoso con al menos dos o más de los siguientes síntomas fiebre generalmente menos de 38.5 grados conjuntivitis no purulenta que es importante que lo recuerden artralgias mialgias y edema periarticular y residir o haber visitado áreas epidémicas o endémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas en cuanto al diagnóstico de la parte de laboratorios primero si tienen menos de 7 días el niño con síntomas vamos a hacer lo que es la prueba de PCR en suero y si tiene más de 5 días 5 o 7 días vamos a realizar la misma la PCR pero en orina o también como segunda opción el diagnóstico serológico por IgM en el tratamiento bueno no existe por el momento una vacuna disponible no se dispone de tratamiento antiviral específico se da un tratamiento de soporte básicamente con descanso hidratación así como el uso de analgésicos y antipiréticos como dice también lo ven y el único medicamento recomendado es este acetaminofen no se da ni aspirina ni aines aspirina por el riesgo del síndrome de Reyes y de aines no se dan hasta haber descartado dengue ahora vamos con el tema de chikungunya bueno es una fiebre transmitida por mosquitos y causada por un acuavirus el virus chikungunya la palabra chikungunya es una voz del idioma quimaconde que significa doblarse en alusión al aspecto encorvado de los pacientes por el dolor articular que genera esta enfermedad es transmitida principalmente por los mosquitos aesayipti y albopictus al igual que todas las las anteriores enfermedades y las mismas especies involucradas en la transmisión del dengue en cuanto a etiología y el género alfavirus de la familia toga viridae son diferentes familias en general pero siempre es el mismo vector eso es importante ver cargarlo en el reservorio bueno principalmente los humanos y hay un periodo de incubación de 3 a 7 días en modo de transmisión igual el mosquito este pica a una persona infectada ahora el mosquito infectado va a contaminar a otra persona no infectada y así sucesivamente en epidemiología bueno los primeros casos de fiebre acá en el país se reportaron en el 2014 y se presentaron aproximadamente 85 mil casos entre 2015 y 2016 durante el 17 18 19 y el semestre el 20 no se confirman casos endémicos de chikungunya y costa rica y actualmente tampoco tampoco hay casos en cuanto a la patogenia de chikungunya es lo mismo que las enfermedades anteriores lo que pasa es que acá en la parte o sea la carga viral en la parte de las articulaciones y en los músculos es muy fuerte es muy fuerte bueno hay muchas hipótesis que dicen que es por un aumento masivo de monocitos y macrófagos que migran a líquido sinovial entonces de hecho migran ahí pero pueden durar hasta un año entonces por eso son las las artralgias fuertes de esta patología en la clínica vamos a tener lo que es la fase aguda los cinco primeros días o diez vamos a tener fiebre alta artralgia severa como les dije mialgia cefalea edema facial astenia anorexia leucopenia trombocitopenia transaminasas elevadas LDH elevadas y perdón LDH elevada proteína cereactiva elevada en la fase subaguda son los siguientes veintiún días esta fase se caracteriza por la persistencia de los dolores articulares y se observa la presencia de lesiones multiformes artralgias inflamatorias artritis sinovitis con o sin derrame y tenosinovitis o gursitis aquí hay un signo importante que se llama el signo del niño en muñeco de coma esto referente a las artralgias cuando uno revisa el niño el niño se queja del dolor cuando uno le puede estirar el bracito o la pernita pero ellos regresan a su posición inicial por eso el nombre muñeco de coma aquí hay un ejemplo de las lesiones multiformes podemos ver lesiones como costrosas vesiculares pero pueden ser muchas muchas formas en cuanto a la clínica de la fase crónica que esa parte o sea es la subaguda y este puede durar algunos meses hasta varios años y se observan las mismas manifestaciones igual en algunos pacientes desarrollan artropatía artritis destructiva semejante a la artritis reumatoide o psoriasica en el diagnóstico ok vamos a definir casos sospechosos de chikungunya con un paciente con inicio de fiebre aguda de más de 38.5 grados y atragia severa o artritis de comienzo agudo que no se explica por otras condiciones médicas que reside en o ha visitado áreas epidémicas o endémicas entre las dos semanas previas al inicio de los síntomas y vamos a tener las pruebas de laboratorio ¿verdad? que vamos a tener que hacer fijo el hemograma completo porque aquí hay algo súper importante que nos puede diferenciar del dengue que es la trombocitopenia aquí no hay trombocitopenia ahí suele haber leucopenia con linfocitopenia y aparte vamos a hacer la detección por PCR si el tiempo de evolución es menor igual a 5 días y si no vamos a hacer serología por IgM el tratamiento de la fase aguda es sintomática reposo y el uso de acetaminofén ahí es para aliviar el componente artrítico de la enfermedad una hidratación oral adecuada y a los pacientes con cursos clínicos en fases subagudas o crónicas serán objeto de evaluación por subespecialidades aquí les traigo un cuadrito comparativo para este para ir diferenciando por ejemplo ven aquí en el en el dengue en las tres patologías hay sin embargo en el dengue es mucho más este prevalente las mialgias y artralgias en el chikungunya es súper importante y en el zika el rash y la conjuntivitis no purulenta como prevención bueno eliminar los objetos que no esté usando desmalesar los patios y jardines dar vuelta a los baldes y otros recipientes tapar recipientes donde uno recoge el agua limpiar los bebedores de los animales cambiar el agua a los floreros y evitar las picaduras de mosquitos ¿verdad? aplicando repelentes esta es la bibliografía que utilicé y bueno muchas gracias por su atención espero que mi información les haya sido de mucha ayuda nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video